¿Qué debo de hacer con los vídeos? Tanto si son las grabaciones de Google Meet como otros vídeos que yo haya hecho con otras herramientas o que tenga en mi ordenador y que quiera compartirlos en Estudium. En ningún caso, nunca debo de subir los vídeos directamente a Estudium. Somos muchísimos usuarios utilizando el campus virtual y el espacio, a pesar de ser muy amplio, es limitado. Entonces lo que debemos hacer es utilizar nuestra cuenta de Google Drive. Gracias a la cuenta de la Universidad de Salamanca, tenemos espacio ilimitado en Google Drive. Entonces lo que tenemos que hacer es o bien coger las grabaciones que hemos hecho de Google Meet. ¿Qué debo de hacer para obtener el enlace y ponerlo en Estudium en vez de subir el vídeo directamente? Botón derecho y obtener enlace para compartir. Marco activado y lo que me está diciendo por defecto es que cualquier usuario de la Universidad de Salamanca con este enlace que acabo de activar y copiar, cuando yo lo ponga en Estudium va a poder acceder directamente al vídeo. Si yo abro una nueva pestaña en mi navegador y pego el enlace que acabo de copiar, lo que me va a ir es directamente al archivo de vídeo. De tal manera que nuestros alumnos podrán verlo. Si yo tengo otro vídeo, haría lo mismo. Lo subiría dentro de la carpeta correspondiente, donde yo quiera gestionarlo. Por ejemplo, aquí están todos los vídeos que ahora mismo estoy grabando. Yo lo que tendría es los vídeos subidos a mi carpeta de Drive y con el botón derecho, igual, obtener enlace para compartir. Otra de las maneras de hacerlo es darle directamente a compartir. Darle a obtener enlace para compartir. Y aquí puedo configurar los permisos de ese enlace. Yo, por defecto, siempre, cualquier usuario de la Universidad de Salamanca, es decir, para verlo tendrán que loguearse con su usuario y contraseña de la Universidad de Salamanca y que puedan ver. Es decir, no van a poder editarlo, no van a poder hacer otra cosa más que ver el enlace, el contenido que yo les estoy poniendo. De esta manera iría a Estudium, lo pegaría como un enlace y podrían acceder al vídeo. Pero nunca subirlo directamente al campus virtual.